Buenos días, soy Valentín Rodrigo, médico residente de ginecología del Hospital General de la Mancha Centro, en Acacia de San Juan, Ciudad Real. El tema que queríamos comentar hoy con vosotros es un modelo formativo para la sutura laparoscópica. La mayoría de los ginecólogos realizamos las suturas laparoscópicas para el cierre de la vagina en el contexto de la estreptomía laparoscópica y por eso centraremos nuestro aprendizaje en esta indicación. Basándonos en las técnicas descritas por el ginecólogo japonés Tomo Noriada, hemos desarrollado una estrategia formativa siguiendo unas pautas sistemáticas que os mostramos a continuación. Nosotros utilizamos los tres puertos clásicos de la llamada posición francesa y podemos introducir las agujas por puertos de 5 milímetros. La sutura con la mano izquierda es sencilla por situarse el plano de la aguja perpendicular al plano de la vagina. Podemos usar el tejido vaginal para estabilizar la aguja, siendo más sencillo montar la aguja de nuevo y lo podemos utilizar tantas veces este movimiento como sea necesario. La exposición de la vagina se realiza mejor por el ayudante. La cirugía de este vídeo la realiza una residente de tercer año y es la primera vez que hace este tipo de sutura en una paciente. Previamente había realizado un entrenamiento supervisado en Pelvitrainer que consideramos esencial y es importante que se practique con la misma posición que la cirugía real y sería el primer paso de nuestro modelo formativo. El otro aspecto relevante es el arco necesario para hacer un nudo de cirujano estable. Una vez realizado el arco, el movimiento de pistón y ligera rotación del porta central permite realizar este nudo de forma relativamente sencilla. Recomendamos que el arco se sitúe cerca del punto a suturar y en lo posible paralelo al eje vaginal. Una vez realizado el primer nudo, los siguientes que son nudos más sencillos son naturalmente más fáciles de realizar. Repetimos aquí otro ejemplo más detallado del nudo de cirujano, que es probablemente el paso más complicado y que necesita un poco más de práctica. Esperamos que este modelo os haya resultado interesante y os animamos a realizarlo. Muchas gracias a Toma Noriada por sus ideas y gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo.